Las autoridades de tránsito terrestre reportaron cómo cerró el 2017, destacando que en lesionados hubo una leve disminución, específicamente en el departamento de Sonzonate. Fíjense que el 2017, gracias a Dios, lo cerramos con una reducción en materia de accidentes, se puede decir bastante leve, porque se cerró con un 0.3% menos en general, lo que es accidentes. Pero sí tuvimos una buena reducción en lo que fue las personas lesionadas, que se cerró con el 16% menos. Otro factor que destacaron las autoridades fueron las capturas realizadas por conducir en estado de ebriedad, de las cuales a comparación del inicio del 2017 se reportaron las mismas. Sí ha habido un incremento en lo que es la conducción peligrosa, porque, como le digo, en un laxo de tiempo bien corto, agarrar a cinco personas conduciendo es bastante significativo. Dentro de algunas recomendaciones que envió el jefe de la División de Tránsito Terrestre es respetar siempre la señalización vial, entre estas no conducir a una excesiva velocidad, no ir conduciendo al mismo tiempo que viendo el celular, no sobrepasar, entre otras. Este es un informe especial de Televisión Sonzonateca para Telenoticias 21, Adriana Andino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!